Hola a todos, soy Alejandro, el bartender de Pueblo Norte, Miramar. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy le vamos a estar presentando nuestro cóctel de mes que se llama Oasis Azul. Así es, el Oasis Azul es una verdadera explosión de sabores tropicales para el verano. Ok, comenzamos con una base de vodka. Le añadimos tres cuartos de onza de curazao, que es el que le da nuestro brillante color azul. Luego le añadimos en partes iguales crema de coco y jugo de piña, que le aporta una frescura y un sabor al curacao. Pero esto no es todo, le añadimos ahora un toque de licor de almendras, que se llama Orquiat, para darle un poco más de sabor. Y para balancear le añadimos un jugo de limón recién exprimido. Ahora que conocen los ingredientes del Oasis Azul, queremos invitarles a que vengan y los prueben por sí mismos. Recuerda que el Oasis Azul estará disponible durante el mes de julio, así que no te lo pierdas. Te esperamos en Pueblo Norte, Miramar. Si te gusta algo refrescante, te recomendamos nuestro mojito de fruta pasión o nuestra piña colada. Pero si quieres probar algo un poco más fuerte, te recomendamos nuestro tremendo Old Fashion. Además de los cócteles, también ofrecemos deliciosas opciones para picar, para acompañar tus cócteles y disfrutar con amigos. Y no olvides que nuestro Happy Hour está disponible de martes a viernes de 4 p.m. a 7 p.m. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.